Modificar una funda hecha de Kydex es posible, es fácil, después del logo Cuando una buena funda no te funciona, a veces es necesario ajustar, cortar, alterar de alguna manera y vamos a ver como vamos a arreglar este Kydex La parte con la que yo tengo problema con esta funda es precisamente el espacio en la empuñadura Ahora, si ustedes pueden ver cuando yo empuño este holster acá, esta funda, los dedos me quedan muy cerca, me quedan pegados realmente del borde de la funda Algunos dirán, bueno, ¿qué tan importante será eso? Sí, muy importante, porque para usted presentar un arma, la empuñadura correcta comienza en la funda, desde que está en la funda y usted después empuñar correctamente acá Si tiene un borde aquí que le está chocando cada vez que usted empuña un arma de fuego usted no va a querer empuñar correctamente al desenfundar la pistola y eso se traduce en menos eficiencia, menos rapidez y por ahí va la lista, etc, etc Así que este Kydex, yo quiero hacerle un corte por acá para que dé más espacio Así como queda ahora, voy a mostrar otro Este es un Bravo Concealment que son muy buenas fundas y este otro, no recuerdo la marca que es, porque no le veo marcas en ningún lado pero este otro, fíjense la diferencia en el espacio que trae este otro acá Me queda más, más espacio con este otro Entonces vamos a tratar de alterar el Bravo Concealment que es muy buen hoste para poder también utilizarlo Primeramente, remueva los hojaletes para el cinturón Bueno, luego mida Trate de medir, es un poco difícil finalmente medir con mucha precisión a donde usted quiera el corte Este es el que está correcto, que tiene el espacio el buen espacio aquí debajo Algún punto de referencia puede ser aquí donde el guardatillo se une con el hoster acá, con la funda Ahí vamos a saber con la misma medida no tiene que ser una cosa tan perfecta a donde queremos el corte acá Y para los fines amigos unas pinzas nos pueden servir corte poquito a poco Mientras tanto podemos ir chequeando según el corte, ya ven la diferencia El espacio, como muchas cosas en la vida hay que limar asperezas Bueno amigos, hemos terminado ya de preparar de lijar después de lijar pues se enjuaga con agua para remover todo el residuo todo el polvo que deja y ya está nuestra funda cortada fíjense ahora cuánto espacio hay acá cómodamente desde luego si en su estado original pues le queda usted bien a la mano no hay necesidad de esto pero personas con manos grandes que necesitamos más espacio pues ahí me va a quedar perfecto algo sí he sacrificado y es el hecho de haber quitado un remache de acá pues para colocar entonces ahora los ojaletes pues el de este lado antes estaba aquí arriba ahora va a quedar más abajo lo que significa es que la pistola me la voy a llevar un poco más arriba y pues creo que vale la pena yo prefiero que no me moleste sobre todo cuando estoy practicando que empuño pues no quiero tener nada que me choque acá que cuando venga a ver me está pelando cortando la piel también de tanto empuñar y sacar el arma de fuego ahí está bastante espacio muy bien bueno amigos es todo por ahora nuevamente gracias por siempre acompañarme en mi canal este canal es de todos ustedes y yo soy Alfa Calibre a su disposición